Bueno, quiero decirle, aunque suene brillado, aunque todo el mundo de alguna forma o otra cae en esta reiteración, que yo me siento muy honrado de presentar el libro de mi amigo Frank Riverón. Porque yo también, bueno, escribo décimas, ¿no? Pero no tengo la, es decir, el bagarre o la, vamos a decir, el sello que lo marca, lo distingue a Riverón. Y considero a Riverón un decimista de los mejores que hay en Miami y que creo que venía siendo de asfalta, ¿no? Para reivindicar eso, que se reconozca la hora de Riverón, su atrevimiento para hacer cosas como este libro, la luz suspende, donde él, pues, el verso, el octocílogo clásico, él lo acomoda a su gesto, a su manía, a su propuesta, y salen cosas excelentes como este libro. Entonces, en referente a esto que decía, escribí su presentación, que dice, La Bécima, en la moldura de las convenciones más estrictas que conforman la lírica hispanoamericana, es posiblemente, junto al soneto, la estructura que menos opciones ofrece para nexificar. Suscrita por el octocílogo y generalmente configurada en diez versos, con la salvedad que a veces se sirve del extranjote, este signo de implanta campestre en su mayoría obliga a sus cultivadores a que obedezcan las reglas durante mucho afiguradas como un muro franqueable y que reconocen de manera simple, tal y como mencionan antes, el 8 por 10. Límites que muy pocos atrevieron a dictar en una época, entre otras razones, por un exceso de fidelidad con la representación, un acto que para algunos renovadores raya en el más neumático conservadorismo. Es por eso que como consecuencia han existido siempre voces irreconciliables con los líneos cánones, marcadas por la singularidad, y que han ido en una suerte de trayecto a contracorriente en busca de reformas. Poetas que la han dilatado o contraído en cuanto a su necesidad se refiere, lo que concluyentemente rompe con esas originales convenciones. Un esfuerzo como socorro de la creación que no acepte casigarse. La exploración de la imagen que precisa de un aire reconstituyente sin obedecer los bordes en los que se comprime la paz. Claro, un ejercicio que también ha de estar al amparo de lo que encarne el dominio de la faena poética. Y este es el hecho que se cristalice en un cuaderno como de la luz subfondo. Efraín Riverón nos estrella con sobrada pericia el que acerca, menciono antes y con una frescura inusitada. Cercenando la atave que estrofa, el experimentado poeta nos asegura que no le hacen falta las reglamentadas sílabas para dibujar con rimas lo que da la luz a propia, para conseguir al punto su fondo, como él mismo formula. Un parecidaje que recorre los más variados pretextos y que le vale la inspiración para diversificar de manera innovadora, pero coherente, con ese sello que le viene de sus ancestros. Cuenta el poeta que este poemario, que a punto estuvo en desechar en innumerables ocasiones por ese desconcierto inherente que hostiga quien escribe, comenzó a gestarse al instante de una curiosidad. Y en la puerta de su casa, abierta al barrio, por ese inmovilismo al que se vio sujeto, sus oídos vinieron a darle el sostén que sus piernas en ese momento le negaban. Es entonces que Riverón se detiene a las pequeñas cosas de que la estrofa se nutre más tarde, y con la rima como herramienta forja décimas distintivas, incomparables, premiada por la belleza de lo cotidiano, mostrando a quien sabe ver, escuchar sobre todo con paciencia, el encanto que subyuga al poeta. Pueblos, marisposas, gentes, homenaje, el amor, la religión y la vida misma, es la inflexión que termina en composiciones de sobrada valía, que al decir de Rolando Roger en la nota de contraportada, reafirman a Efraín como un visionario que nos regala la indesa matizada por la ingenuidad que se arroja en su experiencia. De la luz su fondo, título insinuante de más, que anuncia al lector el comienzo de un periclo privativo, impropio incluso al desplazamiento, pues más que moverse, Efraín imagina el viaje. Sin duda es un libro que aparentemente, respetando el clasicismo al que se presupone está amarrada la décima, no la verá apreciar. El verso, que para algún octodoro se puede que le provoque sospechas, pues de bien en sacrilegio en la cesura, se reafirma con lo que es, una labor que ilustra lo novedoso, un fresco a lo dicho, y que las reglas existen precisamente para eso, romperlas y con la complicidad que a sí mismo el universo nos expresa. Estamos en presencia de un poeta que sabe lo que quiere en medio del caos que simboliza la búsqueda, aun sin salir de aquella silla de ruedas en la que se cobra su virtual desplazamiento a través del verso. Sus hallazgos dan como resultado que una férrea de celebradura que se dice métrica se abierta en pos de una irreverencia que ha de parir estos poemas que me atrevo a poner en la consideración de todos ustedes. Finalmente, asumo que el Fragil Riverón ha descubierto en la luz, en su fondo, el reflejo seductor con el que ha alumbrarse la inspiración. Y aquellos pactos, las conformidades simuladamente impenetrables, permite que sean seducidas a un engrado cuando el talento y el audicio nos asisten. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!